Hola, venimos a hacer una encuesta ¿Qué me pueden decir de este look? Esto es para el programa Es para un programa Se llama... Nos saluda a los dos parientes Discreto, boludo Acá, un encuentro loco Pregunta, pregunta ¿Estás pareja? Sí, a través de la playa Pues sí ¿Qué costamos con la playa? ¿Qué costó con la playa?